Loco, con los aguilillos del norte, mi chui Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrame la noche, a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas muy solo, con los sentimientos Que pasan como el viento, lo revuelve el todo Y me vuelve loco, loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, diciéndome loco Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas a Dios No dejes ir el llanto De tantas canciones, de una luna rota Como una guitarra, por tantas promesas Que se van volando, que me vuelven loco Ay, 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 Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, diciéndome loco Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco